Federico Ezequiel Torres, Fede querido, Emma Tristán, Juan Surasi, te saludan, ¿cómo va? Buen día. Hola chicos, ¿cómo andan? Un abrazo, un abrazo. Bueno, bienvenido. Bueno, me alegro, bienvenido a Mendoza, bienvenido a Gimlasia. Federico, todavía te estás acomodando, llegaste el fin de semana, todo esto que le ha ocurrido al plantel, evidentemente e inevitablemente ha afectado la rutina que me imagino tenías preparada, conocer al plantel, a tus nuevos compañeros, ¿cómo llevas estas primeras horas en nuestra provincia? Nada, muy bien, muy bien, muy contento. Yo llegué acá el domingo, nada más que del club me brindaron todo, me recibieron muy bien, estaba, como vos decís, al tanto de todo esto que le había pasado en el plantel, como decís vos, salí de Italia, de lo que pasó, pero bueno, por suerte ya se pudo solucionar, ya que entré acá, y bueno, esperando para poder conocer a mis compañeros y poder arrancar entrenar lo más pronto posible. Eso es lo que te iba a preguntar, teniendo en cuenta tus deseos de jugar, que el próximo partido es el domingo que viene, me imagino esa ansiedad, y a la espera de lo que será mañana tu primer entrenamiento oficial con los colores de gimnasia, teniendo en cuenta que la práctica de hoy se terminó suspendiendo. Sí, estos días estuve como muy, como decís, ansioso por cómo se dio toda esta negociación y llegada del club. Medioso y ansioso, muchas emociones, quería poder llegar a estar acá, me hablaron muy bien del club, un club muy ordenado, muy lindo, también está muy bien posicionado en la tabla, y bueno, espero con muchas emociones encontradas poder estar en el fin de semana, y bueno, ya estoy a disposición del cuerpo técnico para lo que me necesite. Federico, ya algo dijiste al respecto de tu llegada, pero contame esas sensaciones, contanos cómo fue la negociación, me imagino que por tu pasado con Ezequiel Medrán en Atlético de Rafaela, muy seguramente el contacto seguramente fue directo del entrenador, ¿qué te dijo para venir? ¿Cómo es llegar a un equipo en medio de una temporada, en la recta final del campeonato, reemplazando a un compañero lesionado? ¿Cómo han sido todas estas vivencias en las últimas semanas para vos? No, fue una semana que se vio todo muy así, muy rápido, se venía hablando algo, pero bueno, se retomó esta semana por justamente lo que decís la lesión de un compañero, entonces se vio todo muy rápido, las negociaciones tenían que ser muy ya, por el hecho de que se cerraba la Liga de Pases, no teníamos mucho tiempo en gimnasia, entonces fue una decisión que la tuve que tomar rápido, hablé con el cuerpo técnico, yo ya los conocía, me brindaron todo su apoyo, yo los conozco muy bien, sé su forma de trabajar, sé cómo trabajan, y la verdad que estoy muy contento que se hayan fijado en mí, que me den esta posibilidad de poder sumarme con ellos, ellos saben lo que yo puedo dar, y bueno, estoy contento, estoy contento de poder estar acá, como te dije, muy ansioso, con muchas ganas ya de poder estar primero entrenando, y después de poder ya estar jugando en el estadio de mi gimnasia, si Dios quiere, este domingo. Hablando de jugar, Fede, jugaste muchos partidos este año, jugaste prácticamente todos los partidos, hasta esta recta final que ya empezó la conversación con gimnasia, ¿cómo fue esta estadía tuya en Guillermo Brown, y por qué la decisión de venir con toda esta continuidad que venías teniendo, más allá de que de que al final habías perdido un poco de terreno, pero ¿cómo mencionarías este año tan raro para vos en ese sentido? Yo la verdad que lo tomo como un año de mitad de año, digo, positivo, lo tomo de muy positivo porque si hoy estoy acá en gimnasia, gracias a Guillermo Brown, que al club me dio la posibilidad de poder tener los minutos que yo quería, que estaba necesitando, así que bueno, estoy muy feliz al club de poder haberme dado todos estos estos tres meses, la llegada acá se dio porque se dio, bueno, justamente esta posibilidad y fue más que nada una decisión que me tuve que tomar junto a mi familia porque yo con mi mujer y mi nena de chiquitita, entonces era un cambio también grande de cambiar de ciudad, pero me fijé en lo deportivo, hablé con el cuerpo técnico, con el club, me convirtieron la forma de trabajar, el proyecto que tenían, a lo que aspiraban, fue eso lo que terminó convenciéndome de cambiar de aire. Perfecto, hablando de cambiar de aire, totalmente, pasaste del viento, de las balleras, a la montaña, al sol, cuando tengas un fin de libre, el buen vino, ¿cómo analizás también ese cambio de región en tu vida? Pasaste de un clima complicado como es el patagónico al caluroso y árido que se nos viene en los próximos meses acá en la provincia. No, claro, como decís vos, pasé de unos dos grados, por así decirse, a unos treinta cuando llegué, ese fue un cambio muy loco que me encontré acá, pero nada, me encontré con una ciudad muy linda, con mucho turismo, por así decirse, muchas cosas para hacer, pero bueno, eso lo diré una vez que vaya conociendo la ciudad, que me pueda instalar acá, pero por lo pronto estoy muy feliz, muy tranquilo, y estoy ya preparado para poder sumarme con el plantel cuanto antes. Tal cual, te escucho muy confiado con esta posibilidad de que puedas llegar a estar el domingo al menos entre los veinte convocados, yo también tengo por ahí, no voy a decir información, pero sí la percepción, la presunción de que vas a a integrar los veinte citados y sale todo bien, pero contrasta a Federico el poco tiempo, vas a tener un puñado de entrenamientos, pero a la vez venís en movimiento, venís entrenando, venís, con cierta continuidad, si se toma la totalidad del veinte, veinticuatro hasta ahora, ¿en qué se radica esa confianza para que te podamos ver entre los veinte y por qué no sumando tus primeros minutos con gimnasia el próximo domingo contra Mitre? No, sí, yo desde el primer momento que se empezó a hablar todo esto, yo ya, me gusta ser el que me gusta entrenar mucho, soy un jugador que, soy muy de lo físico, muy de gastarme mucho dentro de la cancha, de correr, de poder aportar el equipo tanto en ofensivo como en defensivo, creo que me gusta mucho más pasar al ataque constantemente, entonces, ya desde el primer momento me puse ya a entrenar el doble, más allá de que no jugué el fin de pasado, me puse ya a entrenar para mí, para poder seguir mejorando, para estar a disposición del cuerpo técnico de Ciciel para cuando me necesitan, sabía que se iba a dar todo esto, que iba capaz de estar uno o dos días hasta para parar, entonces, anticipé a todo esto y ponerme bien a punto, estar a disposición para cuanto antes, estar bien para el fin de semana, desde donde me toque, el lugar que me toque, poder dar el cien por cien tanto para el equipo. Totalmente, venís a pelear un puesto, pero también, Federico, venís a pelear el ascenso, qué linda esa sensación de estar arriba, es un desafío complicado, es una mochila que mientras más se acerca al final del campeonato más pesada se pone, pero bueno, venís en definitiva a un equipo que quiere ascender. No, obvio, es lo que seguramente la gente del club se ilusiona, la misma linchada, nosotros hablando ya desde acá de pertenecer ya al plantel y al club, yo creo que todos estamos emocionados y a todos nos gusta decir la palabra ascender, ya es como un sueño, yo creo, por así decir eso. Así que vengo ya con ese chip, con ese objetivo claro que es el objetivo que sinceramente todos queremos y bueno, decirle al hincha que se acompañe, que se sue en grande como nosotros seguramente vamos a soñar y vamos a dejar todas estas últimas ocho fechas que quedan para poder dejar a gimnasio lo más alto posible. Impecable Federico, bienvenido al Lobo, bienvenido a Mendoza, que sea agradable tu estadía, que se extienda el año y medio del contrato que firmaste y que salga todo bien. Gracias por la predisposición y por estos minutitos. Un abrazo querido, chau chau, hasta luego. Emma, chau chau hermano. Abrazo gigante.